a casi un año de la compra de esta casa de este proyecto que le pusimos memorial porque memorial porque así se llama la calle principal que pasa a la orilla de la casa a los que estamos aquí en eeuu en la construcción todos sabemos que todos acostumbran a ponerle el nombre de la calle a los proyectos pero que hay de nuevo en este proyecto no mucho mis amigos pues esta ciudad se nos ha puesto bien estricta nos ha pedido un montón de requisitos nos pidió una inspección al terreno para checar las líneas para checar las esquinas nos pidió una inspección para los árboles que están lejos que están cerca estaban los árboles de la casa todo esto lo que se le llama los dos surveys nos volvió a checar los planos la ingeniería no las volvió a checar lo último que estamos esperando ahora es que mande la ciudad a un inspector para que decida si nos van a dar luz verde o no todo esto porque vamos a hacer una adición a la parte de atrás a los que primero vieron el primer vídeo ya les mostré los planos los planes que tenemos con la casa por cierto fue uno de nuestros primeros vídeos y este proyecto pues ya este vídeo hace casi seis meses pero bueno todo sigue todo sigue igual pero no todo no todo ha sido malas noticias nos pasó una gran bendición y eso fue porque en esta esquina no sé si recuerda había un árbol grandísimo que aquí está la rama bueno esta rama en una tormenta cayó y le comenté que nos dañó parte de la casa la esquina dañó parte de la estructura le pegó ahí pero resulta de que la ciudad junto con georgia power anduvieron inspeccionando esta calle principal y se daban cuenta de que había muchos árboles que estaban cortando la luz casi en cada tormenta entonces al parecer se dieron cuenta de que mi árbol era era uno de ellos uno de esos problemas y pues vinieron amigos y pues me lo tumbaron me ahorraron como tres mil a cuatro mil dólares por eso les digo no todo ha sido pues malas noticias ni retrasos ya hace mucho tiempo seguimos esperando acabo de checar la casa la estructura está bien todo al parecer sigue igual algo que si no te amigos es que al parecer hay una persona que se viene a dormir adentro de la casa en una esquina por ahí pensé que me había roto una ventana forzado alguna puerta pero cheque todo todo se mira igual al parecer no no hay nada dañado si este tenemos material por aquí entonces pensé que a lo mejor se había llevado el material o algunas unas cositas que tenemos por aquí pero todo sigue en su lugar gracias a dios pues por ahora no lo voy a molestar pues no estamos trabajando en la casa muchas veces yo sé que es negocio pero me gusta separar muchas veces el business como decimos el negocio de mi persona y pues en realidad está frío allá afuera está el invierno entonces pues vamos a esperar de que ya nos den los permisos esperemos en dios que ya no tarden y no para sacarlo sino pues para que ya empezar a trabajar no porque ya tiene tiene mucho tiempo pero bueno mis amigos eso es la actualización en este proyecto pero este vídeo mis amigos viene lleno de información le traemos de cómo cuándo y dónde usted puede empezar con su primer compra y venta tenemos muchos tips e información en este vídeo qué tal mis amigos mi nombre es israel reciban un fuerte saludo bendiciones para todos quiero empezar con decirles que esta información que estamos por compartirles no es consejería financiera profesional busque ayuda en su área si la ocupa usted para cualquier inversión que vaya a hacer esta información nosotros la tomamos de diferentes sitios y parte de ella también es experiencia propia quiero compartirles brevemente que el preparar un vídeo con toda esta información nos toma mucho tiempo y no sería de gran ayuda de gran bendición al que usted se suscriba le dé el me gusta para seguirnos apoyando en el canal si usted no está listo para empezar con su primera compra y venta con su primera casa usted puede guardar esta información compañero y usarla para cuando lo esté siempre mi recomendación al comprar una casa es el que usted cuente con algún tipo de conocimiento en cualquier área de la construcción porque en verdad lo va a ocupar y todo esto le va a ayudar a ahorrar pérdidas y obtener más ganancias porque le estoy sugiriendo esto mis amigos bueno porque usted no quiere hacer las cosas dos veces o al revés los que estamos trabajando en la construcción sabemos que va primero y que va después y sólo por ese lado ustedes obtendría más ganancias ya que no estaría haciendo las cosas dos veces la otra es que usted necesitará ayuda profesional en muchas áreas y tendrá que contratar personal y tendrá que trabajar por con un presupuesto y por este lado como hispanos creo que tenemos conocidos amigos que son considerados y razonables en sus precios pero supongamos que usted no conoce a nadie y aquí es donde usted tiene que tener una idea de cuánto se tiene que pagar por cada trabajo ya que si no le cobrarán más y usted estará pagando su ganancia no regateando obviamente mis amigos pero algo razonable para los dos como hispanos siempre podemos hacer parte del trabajo nosotros mismos y tenemos conocidos de confianza que nos pueden ayudar pero no siempre ese es el caso y más vale estar prevenidos y vamonos con lo primero que necesitamos para invertir en nuestra primera casa nuestro primer compra y venta y pues para esto ocupamos dinero capital obviamente y esto es lo más importante porque no podemos comprar una casa sin dinero y vamos a empezar con la primera opción es bien obvia pero se la voy a compartir porque hay buenos tips en esta opción y la primera opción es el que usted compre la casa con su propio dinero aquí hay un malentendido porque muchas veces creemos que necesitamos el dinero para comprar la casa y para remodelarla no necesariamente tiene que ser así ya que usted puede comprar la casa primero y después la puede ir renovando con tiempo de esa manera usted la puede sacar del mercado porque el mercado ahorita es inestable usted la puede comprar por un precio hoy y mañana le va a valer otro precio ya con tiempo usted la puede ir renovando con los fines de semana con los amigos a como le vaya entrando más capital a como le vaya dando su trabajo su negocio no siempre se necesita de un gran capital para empezar con la primera casa ya que también hay diferentes precios según el área siempre recomiendo empezar en las áreas rurales aquí las casas son mucho más económicas son más baratas después de un par de casas si usted quiere se puede ir acercando más hacia el centro bueno creo que esas son las mejores opciones para alguien que utiliza su propio dinero y la segunda opción que tenemos es que usted se asocie con algún familiar o con algún amigo a esto que se le conoce como un partnership aunque es bien recomendable que todos estos acuerdos que se hagan mis amigos sean por escritos y notarizados nada de que es un familiar y solamente nos palabreamos el lidiar con dinero es bien serio y más vale tener todo bien claro y andar por la línea he conocido a muchas personas que trabajan y les ha dado resultados de esta manera nuestra tercera opción sería préstamos de compañías privadas y esta es la manera más popular de entrar a este negocio esto los conocemos como los private lenders así los puede buscar en su área en google y les van a salir todos los que estén disponibles en el área estas compañías prestan suficiente cantidad amigos para el 90% de todo el proyecto la compra y la remodelación de la casa sus intereses van entre el 7 al 8 por ciento de la cantidad del préstamo una vez aprobado y ya encontró la casa que por cierto le estaremos compartiendo una segunda parte de este vídeo le vamos a mostrar de cómo buscamos las casas qué aplicaciones hay con agente o sin agente manténgase al pendiente activa la campanita suscríbase para que no se pierda la segunda parte que va a estar bien importante al igual que esta pero como le decía una vez encontró la casa ellos pueden darle los fondos en cuestión de días para la compra ahora en la mesa de cierre se firman los acuerdos que no cumple el contrato legalmente ellos van a tomar posición de la casa es una de las maneras que se protegen una vez se compró la casa ellos también le darán fondos para renovación y estos fondos se los van a dar de dos a tres partes y le pedirán fotos como prueba del avance y del trabajo que se está haciendo así es compañeros ellos quieren asegurarse de que usted en verdad le está invirtiendo el dinero y su trabajo a esa casa por la que ellos pagaron ahora desde la fecha en que usted compra la casa usted va a empezar a pagar los intereses mensuales es por eso bien importante que usted la arregle la venda lo más pronto posible ya que entre más se tarde menos ganancias le va a quedar en esa casa ahora que nos piden para obtener este préstamo requisitos obviamente pero quiero decirle que no son tan exigentes como lo son los bancos ya que estas compañías sólo se especializan en préstamos de compra y venta y no para vivir en ella estas compañías varían en sus intereses pero sus requisitos son muy similares no podría cubrirle todos los requisitos en este vídeo compañeros pero le vamos a dejar la lista completa a este costado para que usted la revise cuando tenga tiempo pero básicamente ellos le pedirán que usted cuente con un capital un aproximado del 15% de la cantidad del préstamo porque razón bueno porque usted tiene que tener que cubrir ciertos gastos en el cierre cuando se compra la casa más aparte recuerda que le comenté que usted tiene que estar pagando los intereses mensuales exacto ellos quieren que usted cuente con ese dinero y no se quede en cero ahora como estas personas son prestamistas privados usted puede empezar una relación por ahí con ellos y más adelante le pueden dar beneficios posiblemente intereses más bajos menos exigentes con los requisitos y le pueden facilitar el préstamo más rápido he escuchado que todos estos beneficios se los ofrecen a inversionistas de confianza otros requisitos que le van a pedir es el que usted tenga experiencia tal como le comenté algún principio y ésta la piden por varias razones pero las principales es porque ellos no quieren arriesgar su inversión en la mano de obra ellos quieren asegurarse de que usted va a estar haciendo un buen trabajo otros requisitos son los estados de cuenta bancario compañía registrada pero le recuerdo que cada compañía tendrá sus pequeñas diferencias uno le van a pedir compañías otros no compañías otros intereses más bajos otros intereses más altos pero al final así es como trabajan los prestamistas privados y como última opción le tengo a los mortgage lenders conocido como los bancos estas compañías que por lo regular hacen préstamos a largo plazo para esas casas donde uno donde uno va a vivir con la familia bueno también estas compañías ofrecen préstamos a corto plazo para la compra y venta sus intereses van de entre el 5 al 6 por ciento aproximadamente suena un poco mejor que los private lenders pero son mucho más estrictos tardan para soltar el dinero estas son las compañías que por lo regular se recomiendan para cuando uno va a comprar su casa propia como buscamos estas compañías en nuestra área bueno las puede buscar así como mortgage companies cuando hable con ellos menciona les el propósito del préstamo para que le dé la información correcta la información que usted necesita porque por lo regular como le digo se especializan en préstamos a largo plazo una vez ya consiguió la manera de obtener los fondos el billete le va a tocar empezar a buscar la casa y para todo esto hay buenas herramientas que le pueden ayudar compañeros y es por eso que le estamos preparando toda esta información en un segundo vídeo todo en detalles muchas gracias mis amigos si les gustó el vídeo no olvide dejarnos su manita sé que hay muchas maneras de entrar a este negocio pero por ahora creo que son las maneras más viables pero si tiene alguna pregunta mis amigos no las puede dejar en los comentarios que con mucho gusto le vamos a estar contestando gracias nuevamente y bendiciones